Como estamos aprendiendo y esta es la parte que va a ser grabada Bueno, un saludo para los hermanos que aparte de los que están aquí presentes van a escucharnos en la grabación trataremos de hacer un video con esto con este material muy importante porque esta aclaración les estamos haciendo a los hermanos presentes muchas personas han venido por primera vez a conocer verdaderamente de qué se trataba este cuento como le dicen, entre comillas de las sendas antiguas que está despertando el corazón de muchas personas inquietándose por este conocimiento de la Torah, de la ley muchos les hablamos de ley y piensan que es el legalismo de los judíos, de los fariseos pero vamos a entender hermanos que si usted quiere ser parte de una iglesia pues seamos parte de la iglesia original comprendamos qué es la senda antigua para comenzar a entender qué es la iglesia y dónde fue y para quién por qué en Jeremías 6.16 ya hubo instrucción a Israel de encontrar reposo en las maneras antiguas de la Torah como primero se los dio en el Sinaí y ese este verso de Jeremías 6.16 que dice que paraos fuera de los caminos y preguntar por la senda antigua está hablando para el futuro para todos los tiempos hasta que venga el Mesías hasta que venga Yeshua que difundirá este conocimiento y todos reconocerán en ese momento de que Torah siempre estuvo vigente no estamos en este camino porque descendimos del conocimiento cristiano de donde antes predicábamos desde los púlpitos no estamos en este camino porque decidimos formar nuestra agrupación con algo diferente estamos por algo inexplicable todos hemos entendido de una manera sobrenatural natural de que Torah está abolido y es algo tan evidente para nosotros hoy día nosotros miramos una escritura y vemos que ahí está plasmado Torah tomamos el el Nuevo Testamento como le llamamos nosotros del Brighad Asha o pacto renovado y vemos que ahí se habla de Torah vemos apóstoles guardando el Shabal vemos apóstoles o algún apóstol Pablo mejor dicho Shaul como es un nombre original guardando fiestas tratando de llegar a Pentecostés vemos a un apóstol Pablo atareado por mandar a cenas un pelito en Torah a que enseñe a los hermanos preguntar por la cienda antigua dice Jeremías 6.16 el sonido del Shofar en el Sinaí fue para resonar en todo Israel para todos los tiempos en números 10.10 podemos constatar esto el Shabat y la paz o el Shalom interna para todos los creyentes se encuentra en el regreso inmediato a los caminos antiguos para estar vestido preparado completamente con la armadura de Yahweh en Mateo 11.28.29 Yeshua menciona Jeremías 6.16 al establecer que vino a las naciones para brindarles reposo con los hermanos les pedimos que se detengan un momento si es posible ustedes que ya han estado haciendo esta lectura conmigo y los hermanos que están que van a ver a escuchar este audio o ver de pronto un video se detengan a escudriñar esto en las escrituras por razones obvias de tiempo estamos como abreviando un poco esta situación en Mateo 11.28.29 vemos que se menciona como decíamos Jeremías 6.16 o se implica Jeremías 6.16 al establecer que vino a las naciones para brindarles reposo ya que su yugo es simple y su carga es liviana Yeshua ha venido para llevar a las naciones de la mano mientras ellas regresan a los caminos de Torah de acuerdo a este versículo nosotros encontraremos el reposo para nuestro ser cuando vemos al Mesías Yeshua ya que sabemos que el reposo de Israel es solo en Torah el viviente Rey Yeshua viene a cumplir con estos propósitos preestablecidos y a confirmar que este reposo para Israel está embestido únicamente de la Torah y ahora Yeshua que esto ahora mismo porque el dice que es la palabra reitera este mismo llamado al pedirle a Israel que fue esparcido por todas las naciones que vengan a él puesto que la Torah está viva que él está vivo que regresen Efraín que regresen esas diez tribus que fueron dispersas al venir por su propio reposo nosotros hemos entendido esta situación nosotros hemos regresado a ese reposo previsto para Israel porque Yeshua mismo es la Torah que se dio a Israel y ahora él ha venido en carne como dice Juan 1.14 la palabra se hizo carne al aceptar Torah vivo o Yeshua somos revividos por el mismo Torah que da paz ya que sabemos que Yeshua el Mesías solo hace y enseña la doctrina de su Padre luego el descanso que él ofrece a sus discípulos es el reposo que uno encuentra cuando uno toma una porción completa de los caminos antiguos de Torah en Hechos 2 al comienzo encontramos en el capítulo en el versículo 1 encontramos a todos los discípulos del Mesías en un solo lugar así como en el día del Sinaí estaban en un solo lugar cuando todo Israel se puso de acuerdo en Hechos 2 1 vemos que todos los discípulos estaban donde tenían que estar en el templo donde a esa fecha y hora estaban los que iban a Jerusalén a guardar Torah a guardar las fiestas las moedim los santos los ensayos los repasos santos y precisamente en ese día se iba cumplido el ensayo del que fue hecho en el Sinaí era una repetición todos los eventos cíclicos que el Eterno nos ha dejado como una lección de que nosotros tenemos que ver leer entender para lograr descifrar inclusive ciertos eventos de nuestras vidas y vemos que ellos estaban en el templo a esa hora señalada en la casa de Yahweh en la morada o la casa o el monte Moria donde Yahweh será el maestro celebrando la fiesta de las semanas de los Yavos ellos no estaban ni pudieran haber estado observando la fiesta de las semanas en un cuarto superior y veamos porque no si los israelitas iban a Jerusalén y adoraban a Yahweh en una reunión en un hotel para que iban a Jerusalén o en un monte de los amigos en vez de estar en el monte Moria ellos estarían desobedeciendo abiertamente Torá no olvidemos lo que Jesúa le dice a la samaritana que tiene que adorar en el monte en Jerusalén en el lugar indicado en la casa en el templo Torá es claro hermanos en que los hijos de Israel tienen que ascender y es explícito en esto tienen que ascender cada año al monte Moria para encontrarse con Yahweh tres veces cada año de acuerdo del terronomio dieciséis diez once Yahweh claramente escogió este único y solo lugar para la fiesta de Shabot donde le dijo que él pondría su nombre el hombre no puede escoger ese lugar obviamente cuando se tiene otro nombre se lo puede poner en cualquier parte pero nosotros sabemos que hay un solo nombre donde él ha puesto su poder su gloria al que tenemos que llegar conocer también su propósito que guardemos Torá y seamos obedientes sin embargo eso es exactamente lo que la llamada iglesia no ha hecho y al tratar de clamar y proclamar y propagar el mito de la experiencia pentecostal del aposento alto u hotel la pascua pentecostés y tabernáculos quedan en ridículo la palabra Levítico 23 es un ridículo para los que promocionan este nacimiento del el nuevo movimiento apartado del pueblo de Israel llamado la iglesia la palabra griega para casa oikos que en el stroms es 3, 6, 2, 4 se refiere a casa o templo y es obvio que en referencia a pentecostés esto sería el templo si usted mira donde dice y estaban reunidos en la casa en ese si le ponen maliciosamente casa pero ya vemos que con el mismo diccionario stroms no puede haber engaño esa casa es del templo como si lo hacemos video esta presentación vamos a subir también hay a las hermanas encargadas de la edición la concordancia stroms es claro es evidente y tenemos que enseñar a nuestros hermanos que están en la cristiandad a usar estas herramientas para que puedan despertar usted no le va a ir a convencer a un hermano que esté en la cristiandad con sus palabras con bla 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 como diríamos usted le va a convencer con con lo que el eterno le dio para que sea convencido sea abierto a su entendimiento que son las herramientas del raciocinio el contexto la historia porque un perezoso que le entregó su voluntad a un hombre que le perdió su voluntad y se la entregó a un a un hombre para que le enseñe para que le diga dónde poner su dinero para que le diga dónde y cómo con quién tiene que caminar hasta con quién tiene que casarse él no va a conocer tiene que ser sacudir esas zarandeado como es la profecía de amor para que los hermanos que están entre doctrinas perdidas los que quieran conocer puedan entender usted no le va a transmitir de un soplo suyo el ruag usted le va a enseñar a estudiar porque eso nos pasa a nosotros y todos ustedes que están sentados aquí los que me escuchan los que me ven en el video ellos tienen que aprender a estudiar si no no se llega más que a perderse de pronto en una hermandad muy compacta muy sólida muy bonita muy hermosa muy fraternal pero no olvidemos que las las congregaciones inclusive para de adoración satánica son fraternidades son hermandades no olvidemos la masonería es una hermandad todo lo que habíamos estado estudiando sobre estos estos movimientos fundamentalistas programados los illuminati que vienen siglos preparando un nuevo mundo a la manera del hombre es un movimiento el movimiento de su mente inducido hacer eso por una fuerza extraña que cree que el hombre es el que debe tiene autoridad sobre todo lo que sucede en el mundo ellos también son una hermandad que han logrado preservarse durante cientos de años pero veamos la realidad usted quiere ser parte de una iglesia entonces vamos a ser parte de una iglesia vamos a conocer donde nace la iglesia la iglesia nace en el Sinaí ellos confirmaron el pacto conforme a Jeremías 31-33 en Pentecostés en Jerusalén donde les dijo que tenían que ya les dio la tierra y les dice que ahí en ese monte celebren los ensayos que hagan sus conmemoraciones si no celebramos las fiestas del Eterno todos estos conceptos si usted no le enseña a su hermano nosotros aquí no estamos preparando hermanitos para para que solo se llenen de de paz en su vida sino para que salgan a difundir este mensaje y este mensaje es de estudio de preparación es más difícil graduarse de bachiller en un colegio que aprender esta esta sencillez tan explícita tan bonita tan perfecta es una historia maravillosa contada para niños pero la confusión de la apostasía ha enseguecido a las personas que ni viendo cree ni escuchando oye entonces usted muestre si usted no se prepara no podremos enseñar el camino a nuestros hermanos pequeños que están todavía confundidos entre esas doctrinas donde estos lazos abstractos también fuerzas los mantiene muy sólidos y ellos van a seguir creciendo sus congregaciones cada uno dice que esa congregación es la original debido a que ellos están rodeados solo de ese horizonte no miran más allá no miran que hay congregaciones que tienen torceduras más graves la una que la otra y son más grandes pero el amor entre hermanos no nos salvará si no hay un Torah por medio así es que cuando decimos que el templo está fuera de lugar y que la iglesia nació en un hotel el cual está sacado fuera de contexto de todo entendimiento eso es casi una blasfemia que está plasmada en muchas Biblias eso sí eso somos testigos de eso con eso crecimos con esa inducción porque tampoco le lograron cambiar miremos esa palabra Ulcos que está en la escritura pero si usted la mira desde superficialmente no se va a dar cuenta que esa palabra es la que nos indica que fue en el templo si queremos solo regirnos de lo que está escrito porque en contexto sabemos que a esa hora en ese día en ese lugar todos estaban haciendo lo que tenía que hacer habían viajado muchos kilómetros partos medos de la mitad de Mesopotamia de Panfilia de las regiones de Sirene lejos de Sirene Asia Mesopotamia creo que ya dije Capadocia ellos no venían a festejar en un hotel ellos venían al templo conforme a la Torah y estaban piadosos piadosos personas que abrazaban los pactos que podían entrar al templo porque tenían los pactos incluidos de Abraham desobedecer esta ordenanza de ir al templo estando en la tierra de Israel mientras el templo permanecía en pie no resultaría en los discípulos tener un poco de de raciocinio de razón era una bendición una bendición divina aún más que el ruajaco de los había puesto ahí para el Espíritu Santo quiero decir para ser bendecidos para ser guiados con esa con ese fuego que les guiaba en el desierto como niños en la noche en la noche oscura ese fuego se individualizó y fue a cada uno de los que estaban ahí los escogidos para este evento y les cayó como una lengüita de fuego a cada uno era la Torah la guianza el mismo ruaj del aliento el soplo de vida el viento de santidad estaba entrando en cada uno para hacer para dar paso a lo que Pedro llamaría luego que entiende la profecía de de Joel comenzaban los eventos se comenzaba el el retorno de las diez tribus ahí estaban los partos los medos los delamitas etcétera etcétera representando todas las tribus de Israel y también estaban los prosélitos los piadosos representaban a todos los egipcios que salieron de Egipto junto con el pueblo porque vieron que ese Dios era poderoso ese loguín ellos estaban ahí todos los representados porque porque son las moedín son los santos ensayos son las fiestas del eterno eso estaban cumpliendo ellos era una costumbre anón ellos fueron al templo del monte y ahí en un acuerdo común en unanimidad estaban buscando a Yahweh Yeshua diez días antes les había dicho que se quedaran porque ellos intempestivamente habían cambiado sus planes con lo que pasó en la Pascua anterior cincuenta días antes cincuenta y dos para ser exactos y medio había sucedido con su maestro y cincuenta días antes lo vieron resucitar y cuarenta días y diez días antes lo vieron elevarse y dijo que vendría a topar sus pies en el monte de los garribos otra vez como está en Zacarías que así será el regreso porque todo está escrito nada se inventó no estaban profetizando nada ese día que no sea Biblia no le estaban susurrando al oído no le estaban diciendo misterios personales estaban alabando las maravillas del eterno en lenguas como sucedió en el Sinaí cuando cuenta cierta parte de la tradición que hablaron en setenta idiomas y el Sefer el libro de Hacer del cual Josué da testimonio de ser verdadero y en segunda de Samuel también afirma que es un libro en el cual ellos también adquirían conocimiento también cuenta que hablaron en lenguas en el Sinaí esa era la costumbre anual ensayaron durante más de mil quinientos algo que no es espontáneo ni tampoco de la noche a la mañana vienen dejamos de lado a todos esos ensayos esas promesas y viene gente extraños a Jerusalén de Capadocia extraños de Panfilla extraños no eran israelitas la pregunta que se que se da sería esta ¿de dónde entonces viene el concepto del aposento alto? pues la respuesta es simple pero más que todo triste la fuente de Satanás y el texto traído fuera de contexto se encuentra en Hechos 1 13 14 donde los discípulos se encuentran en oración en el aposento alto con la madre de Yeshua en oración porque ellos estaban desde antes ellos estaban desde 10 días antes de la fiesta 10 días antes Yeshua les dijo quédense aquí ellos eran de Nazaret Galilea la mayoría ellos estaban cambiaron sus planes por lo acontecido con el Mesías con nuestro Yeshua el sistema de la iglesia hecha por el hombre astutamente superimpuso los eventos de Hechos 1 13 14 donde están los discípulos con la madre de Yeshua y los metió en Hechos 2 los unió los vinculó como que estaban en un aposento alto para justificar de alguna manera el nacimiento de una entidad nueva y separada del Israel del primer pacto histórico al seguir con estos disparates perdónenme la expresión ellos desarrollaban una doctrina del nacimiento de la iglesia en Pentecostés y lo sé porque yo prediqué esto por mucho tiempo que el eterno tuvo misericordia de mí yo también traía a colación el Israel espiritual cuya doctrina es basada en los principios romanos y usan este nuevo y mejorado sistema llamado la iglesia para sacar una doctrina que fue fabricada para reempacar un nuevo Israel un Israel no judío como dicen no legalista no tienen el concepto de lo que es el legalismo el cual si combatió Yeshua si nosotros sabemos que solo la Torah escrita es la que debemos proclamar respetamos tradiciones respetamos el conocimiento de cada cultura respetamos y consideramos que también se preservó la palabra del eterno de alguna manera porque el pueblo fue llamado a conservar los descritos santos pero como un plan del eterno pero nosotros tenemos que mirar como Efraín que se levanta como un niño a tomar una escritura y Yeshua sabía Yeshua vino por la casa de Israel por Efraín Mateo 15 24 lo confirma ellos tenían que levantarse con la Torah escrita en la Biblia en su Biblia como nos vemos guiado nosotros no tenemos rabinos a la vuelta de la esquina si a duras penas vemos que estamos reunidos unos cuantos que estamos comenzando a despertar conforme a lo profetizado de que todo fue un sueño de que estos dos mil años son lo preestablecido de que está evidenciada la apostasía sabemos donde está en la negación de la Torah y éramos parte de esta iglesia sacada de contexto y fabricada para reemplazar a Israel este cuento de hadas y tenemos testigos que nos aseguran donde cuando como y para quien hace y vemos a Esteban un primer mártir verdadero de los tiempos del nuevo pacto habían pasado siete años de la ascensión y este nos establece minutos antes de ser lapidado en Hechos 7 38 dando una cátedra de Torah a los que estaban presentes que estaban fijándose en el legalismo en mandamientos de hombre y no en lo escrito establecido en los rollos de la Torah Él es el que nos muestra en la escritura que el nacimiento de la iglesia fue en el desierto en el Sinaí Hechos 7 38 ¿por qué sacaron de contexto? ¿por qué en el original en los anteriores mejor dicho en los anteriores escritos o los más cercanos a los eventos dice Eclesia ahí conforme al término Eclesia adoptado por la Septuaginta 250 años antes de Yeshua llamó a la congregación de Sinaí Eclesia ¿por qué? ¿por qué Reina y Valera no lo tradujeron como Eclesia en Hechos 7 38? si dice Eclesia debían decir Iglesia para sesgar el contenido de la escritura y eso es gran maldad gran maldad eso es terrible si en verdad la iglesia nació en el Sinaí cuando inicialmente se recibió la Torah y hubo lenguas y fuegos super naturales entonces uno espera que todos los que se llaman la iglesia tengan una Torah todos los que se llaman en la iglesia respeten la Torah porque con esa Torah fue la que de ser una banda de esclavos pasó a ser un pueblo escogido divino a quien se le atribuyó unas promesas quienes el eterno predestinó para perderse y para ser recogido así que cuando alguien que esté escuchando este video porque espero que ustedes ya no regresen a donde su pastor del Nuevo Testamento y a su iglesia si es que no han entendido estos mensajes de verdad de vida y de muchos hermanos de muchos ministerios de Amishab cuando ustedes regresen a esa iglesia donde usted va todos los días a la barra a hacer una adoración con su corazón y muchos otros pensando en lo que ofrecen los pastores usted busque una Torah y pregunte por una Torah porque la Torah comienza con la iglesia el pacto de que ellos son iglesia son la congregación la cajal la iglesia es la Torah usted no va a ver Torah ahí la Torah no es una manifestación de legalismo judío como le van a decir y si usted le pregunte estas cosas lo más probable es que le diga que se torció no le decimos que vaya a preguntar si no le estamos figurando porque no va a recibir una respuesta positiva ni estudiosa ni didáctica solo recriminaciones de antisemitismo que tipo de iglesia sería la que no tiene pacto la que no tiene Torah yo me pregunto ya que bíblicamente hablando está basada en las palabras inspiradas por Yahweh según Hechos 7.38 según Esteban son las palabras son los oráculos las palabras del Eterno la que mueve la iglesia y esta nación es de siempre en el dar y en el recibir recibieron un pacto una promesa y dieron su visto bueno su obediencia todo está trazado nada fue creado aparte o diametralmente opuesto la una palabra del Eterno con la dicha anteriormente es absurdo es ilógico no podemos desconectarnos de eso lo digo yo que yo prediqué estas cosas yo recuerdo la última vez en una ciudad fui a predicar que Israel terrenal no tiene nada que ver con la promesa del Eterno que Yahweh tenga misericordia de mí creo que la tuvo cuando me sacó y me perdonó los pecados blasfemias por mi boca así es que cualquier pastor entre comillas del Nuevo Testamento que considera que Torah es legalismo judío diseñado para mantener a los creyentes bajo la ley irónicamente está prohibiendo el certificado del nacimiento de su iglesia o cualquier entrada dentro de la asamblea del Eterno así que si usted encuentra una iglesia sin Torah es como ver el río Amazonas sin agua bíblicamente hablando una iglesia no puede ser iglesia sin Torah y sin la Torah escrita en sus corazones o en sus arcas conforme a Jeremías 31-33 ahora ¿de quién vamos a creer el relato? ¿de los pastores? ¿o de lo que dice Esteban? ¿se acepta usted el relato de Esteban mediante las escrituras dadas bajo la inspiración del Ruach a Codeso el Espíritu Santo que no es otro Dios o va usted con las clásicas malas interpretaciones de escrituras venenosas amañadas del sistema eclesiástico iglesiástico romano greco romano y sus rameras y sus rameras llenas de odio de orgullo sin arrepentirse que cobran diezmos sacados de contexto y a los pobres el Shalom que ofrece la Torah la paz que ofrece la Torah no está ahí no hay Torah ¿cómo podrán encontrar ellos dentro de sus patrimonios eclesiásticos? paz si no se consideran el Israel del pacto renovado no existe un pacto aparte para gentiles no existe hermanos créanme de todo corazón este es el clamor esta es la enseñanza la predicación de estos tiempos no existen regresen a los caminos si los decimos con mucho amor con mucho amor en el eterno esta es una exhortación para ustedes que están presentes aquí en este momento para que enseñen para que aprendan para que enseñen la instrucción obviamente es cargada de amor pero el amor no implica que usted tenga que aceptar algo que no es escritural o una mentira el amor es como es frontal Pablo habla en 1 Corintios 13 muy hermoso del amor y todos dirán que es el amor hay que ver Romanos 13 10 todo lo bonito que habló del amor en Pablo en 1 Corintios 13 concluye lo que estaba en su mente que es el amor es guardar para esta Biblia que tiene mucha malicia la Reina Valera dice guardar la ley la llenura de la ley es guardar la Torah hermanos es guardar la Torah vamos a aceptar lo que dice Esteban o lo que dice mi pastor en Hechos capítulo 2 tenemos la representación idéntica exacta perfecta del dictado de la Torah en el Sinaí lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2 en Pentecostés como le conocen desde la perspectiva greco-romana pasó en el Sinaí son ciclos son las moedif las fiestas del Eterno con las mismas señales idénticas y manifestaciones supernaturales todos los elementos del primer nacimiento de nuestra nación fueron también manifestadas al inicio del renacimiento de la nación el mismo día a las mismas personas solo que 1500 años aparte nada más hermanos todo es igual gente de las 12 tribus más gentiles que aceptaron el pacto eso habían ahí dice partos medos de la mitas esos son los lugares donde fue esparcida la casa de Israel 721 años antes de aquel momento ya serían 750 de aquel momento del pentecostés ellos estaban con sus representantes partos medos de la mitas más allá de sirene de mesopontánea de panfilia prosélitos y piadosos ¿a quiénes representaban los prosélitos y piadosos hermanos? por supuesto a Egipto los egipcios que abrazaron el pacto ellos también se convirtieron en el Sidaí murieron 3000 en el puentecostés vivieron 3000 son idénticas las manifestaciones es la misma manifestación sino que ahora ya estaban adorando en el templo ningún pagano estaba presente en capítulo 2 de hecho ningún la razón que este concepto es tan duro de aceptar para los de la llamada iglesia es que si ellos estudian en este a profundidad bajo con herramientas bíblicas que están a su disposición ahí en la página que que siempre promocionamos de torazaba.findo.com y en otras que tienen los hermanos porque no queremos tener la titularidad ni queremos que ser las destrezas porque no nos enviaron a eso sino hablaron la verdad busque busque las herramientas busque la coma juanina pregúntele a Google si no nos cree busque busque las herramientas de Biblias paralelas Biblia interlineal diccionario Strong aprenda a manejar el izor o la espada esa palabra esa palabra esa palabra es el monte oré el monte de la espada esa es la palabra de la palabra del eterno como una espada de dos filos que penetra no es la palabra raíz del pentecostés es la Torah la espada de dos filos eso es hermanos bueno esta iglesia se vio en la necesidad de incluir a los paganos en este cuento de hadas del alto pentecostal en orden para justificar la existencia de estos sistemas paganos basados en la adoración del sol y del mitraísmo supuestamente aprobado por Iago con la supuesta evidencia del Espíritu Santo que fue dado ellos ignorantemente o voluntariamente reúnen rehusan decir la verdad a sus discípulos a sus ovejas a sus alumnos acerca de los eventos proféticos que estaban anticipados de que iba a suceder esto con el pueblo de Israel no con naciones paganas y aquí esto estaba prometido a Israel desde hace mucho tiempo atrás no fue casual no se miró la flecha en el momento más inesperado no fue algo espontáneo esto fue preparado por el eterno que cuenta el final desde el principio él estaba recogiendo a las doce tribus comenzó el camino de regreso lo que estamos haciendo nosotros a cada uno que hemos tenido nuestra revelación para estar en este camino no hemos salido ni siquiera porque hemos visto abominaciones en las congregaciones donde estábamos predicando viendo a nuestros líderes cometiendo toda clase de de situaciones fuera del de un camino verdadero ver cosas anormales ver enriquecimientos ver ver cómo se deleitan con el con el usufructo de las ovejas como transquilan a las ovejas no fue eso siquiera que debería ser una razón fue el hecho de que despertamos con un conocimiento extraño porque ese día que se nos abrió el entendimiento recibimos del Ruah Hakodiz nosotros también porque el Ruah Hakodiz no es para tirarse al suelo como tenemos unos estudios ahí en la página de verdad de vida de Torah Salva del bautismo con el Espíritu San no es para revolcarse para hablar barbaridades era el cumplimiento que hubo para el pueblo de una promesa y así fue todo está registrado nada fue eventual solo israelitas estaban en ese lugar adorando junto con otros israelitas ese es el lugar de adoración israelita era el templo en aquel día cuando vieron el mismo homo las mismas lenguas de fuego las mismas maravillas el mismo fuego y escucharon el mismo shofar que israel escuchó 15 generaciones de atrás los que estaban en Pentecostés estaban viviendo una experiencia idéntica a lo que vivieron en el Sinaí ambas llegadas de la Torá ambas relacionadas con la Torá la primera la Torá en piedra la primera la ley del Eterno como usted la conoce y la segunda la Torá en el corazón conforme a Jeremías 51 la Torá viviente conforme a Juan 1 14 es Yeshua todo lo que habló Esteban el día de su lapidación y muerte argumenta certeramente el nacimiento de la Iglesia en el desierto del Sinaí el día que recibieron Corán eso es hermanos y dámosle al Eterno hermanos por el entendimiento de todas estas verdades manifiestas guardadas preservadas en las escrituras inclusive las escrituras amañadas no pueden ocultar toda la verdad meditemos mucho en esto y sigamos aprendiendo hermanos existen muchas enseñanzas que están al alcance de ustedes busquen y dar y vayan a las herramientas hagan un curso intensivo que está a su mano solo entren a internet con cuidado orando orando pidiéndole al Ruach que les guíe el camino si alguien busca la verdad pídala en el nombre de Yeshua hasta una próxima vez hermano que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos lleve a su conocimiento salome hermano quiero entregarte mis sueños tu voluntad las en ellos mi corazón te lo entrego ven y mora en mi quiero aprender a escucharte quiero saber que es amarte de tu verdad yo saciarme ven y mora en mi Yahweh Elohai que tu presencia me inunde haz de mí un odre nuevo cámbiame renuévame ven y mora en mi ven y mora en mi Yahweh Elohai Yahweh Yahweh